¿Cómo andas de la presión? Bien, por ahora bien. Digo, ¿estás bien o...? Sí, sí, por ahora bien. ¿O tienes un poco de presión alta? Siempre, hace muchos años, hace muchos años, pero no tampoco, no, hipertenso, pero sí me tomo mi pastillita todos los días por mi cardiólogo que me da, pero ahorita estoy bien, gracias a Dios. ¿Y el cardiólogo te ha recomendado no te metas en la federación? ¿Te dijo? No, 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 para nada, para nada. Nada que eres, esta es una chamba realmente con mucha responsabilidad, pero hay que tratar de disfrutarla en el mejor sentido de la palabra, en el nuevo sentido de la palabra. Hay momentos en los cuales no vamos a tener a Edwin acá, entonces nos encargamos, Antonio y yo, de ver cosas que ellos tendrían que estar viendo en determinado momento y el que las ve es uno, así de simple. Con el técnico de la selección, asesorar en lo que esté a nuestro alcance para que el técnico tenga todas las facilidades para el trabajo. A los jugadores, ¿qué problema tienen? ¿Alguno tiene algún problema? Para que no me vengan con tonterías. ¿Tienen algún problema? Tengo este problema, ya yo te lo resuelvo, buscamos de resolver por este lado. El jugador profesional tiene que dedicarse solamente a jugar fútbol. Nada más. En su vida privada, como yo siempre he dicho, que haga lo que le dé la gana, pero al día siguiente, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que diga el técnico, tiene que estar acá y ser el primero y tiene que estar en óptimas condiciones para ese trabajo. Y todas esas cosas son las que tenemos que ver nosotros. Que el técnico tampoco se canse de estar en problemas menores. Bueno, ahí entra lo nuestro. ¿Cosa que te pasó? Sí, pasa. Pasa acá en todos los niveles, a nivel del fútbol nuestro, en todos los clubes. Pasa. A mí me ha pasado, lógicamente. Y entonces llega un momento en que el técnico sufre un desgaste tremendo. Ahora nos tiene a nosotros, me tiene a mí, para que no se desgaste. No hay que hacerlo público, no hay que estar saliendo a hablar todo el tiempo. No, es facilitar las funciones. Y ahí es donde yo te decía, si hay alguien que no quiere estar, que no esté. No puedes despegar la autoestima del jugador de fútbol con el Perú en general. Con el peruano en general. Lógicamente, el jugador de fútbol, sobre todo el que sale al exterior y triunfa, tiene una ventaja sobre los otros. Porque están en un nivel que les ha dado ese ego, esa confianza. Eso es lo que yo, yo particularmente, ahí te puedo hablar a ti, eso es lo que quiero. Que esos que vienen de afuera, les inculquen eso a los que están acá. Y que les hagan ver lo que significa jugar y que a nivel, si juegan, se muestran a nivel de selección, pueden ir a jugar. Yo no quiero que salgan más chicos de 17, 16, 18 años y a los 6 meses estén regresando. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Que la autoestima cada vez sea menor. Tú has hablado de un punto... Ahora, para eso necesitas, yo siempre he dicho, un sociólogo importantísimo que nos enseñe realmente cómo es nuestra identidad, cómo tenemos que ser orgullosos de esta identidad que tenemos, manejar por ese lado. Hay muchas cosas que vamos a hacer. Somos hijos de los incas, ¿no? Totalmente. Pero así como somos hijos de los incas, somos también, luego, hijos de un mestizaje inmenso. ¿Valioso? Valiosísimo. Que esa es nuestra mayor riqueza, que acá algunos no lo quieren ver. ¿Tú eres palestino o peruano? Yo soy palestino, soy... O sea, yo soy camello. Primero que nada, soy peruano, por sobre todo. Soy camello y soy ama. Ya. Y eso lo valoro, pero te das cuenta. El apellido Saba es... Palestino. Palestino, ¿no es cierto? Y Oblitas es... Oblitas es español, pero bien, bien, bien peruano. Bien peruano. Tú vas a Puno, vas a Bolivia, vas a toda esa zona sur, amoyendo, lógicamente, de donde yo salí. Encuentras ese apellido. ¿En Puno hay Oblitas? Sí, por supuesto, muchos. En Bolivia más todavía, creo. Por eso es... Es que eso es lo que tenemos. Algún momento entender, que esa es nuestra mayor riqueza. ¿Por qué crees que nuestra comida es una de las mejores del mundo? Por el mestizaje. Y por la sabiduría. Pero la sabiduría la implementas después, la pones después sobre eso. Hay que estar orgulloso de eso.